¡Era, era, era, era! ¡Chale! ¡El que retumba la banda, así se lo va a leer! Sorpresa llegó el coyote, sorpresa llegó el coyote Sorpresa llegó el coyote cuando llego al gallinero Quieren robarse mis pollas, quieren robarse mis pollas Pero yo llegué primero, sorpresa llegó el coyote Sorpresa llegó el coyote ¡Y de la caima hasta la tuna! ¡Llegó un coyote! ¡Y ahí le va Don Romero! De Reinos a Tamaulipas De Reinos a Tamaulipas De Reinos a Tamaulipas, señores, traigo un saludo Soy puro tamaulipeco Soy puro tamaulipeco Primo hermano del cuerudo De Reinos a Tamaulipas De Reinos a Tamaulipas Tengo una gallina vara, tengo una gallina vara, tengo una gallina vara, tengo una gallina vara que siempre ha estado juleca De tanto estar en el nido, de tanto estar en el nido, de tanto estar en el nido, tiene su colita chueca, tengo una gallina vara, tengo una gallina vara Y que retume la banda hasta Tampico, compadre De Reinos a Tamaulipas 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 Sorpresa, llegó un coyote Y vámonos, vámonos, vámonos Hasta Río Verde Mi grande es el abandona, mi chocos Y a los daños, mi amor De Reinos a Tamaulipas De Reinos a Tamaulipas De Reinos a Tamaulipas 10 AM